Hola amigos, el día de hoy les voy a enseñar a preparar unas deliciosas albóndigas de carne en salsa de tomate natural o en salsa de tomate casera. Esta receta la podemos acompañar con pastas, con arroz, con vegetales o simplemente las podemos disfrutar así, tal cual, porque no solamente quedan deliciosas sino que también van a quedar jugositas. Bueno amigos, sin más, empecemos con este vídeo. Para hacer estas albóndigas necesitaremos carne molida, vamos a combinar entre carne de res y carne de cerdo y si no tiene carne de cerdo va a tomar un pedazo de carne de cerdo y ahora mismo les voy a enseñar cómo la vamos a picar. También vamos a necesitar sal, pimienta, una cucharada de azúcar morena, dos tomates grandes bien maduros, dos dientes de ajo, aceite de oliva o aceite de girasol o cualquier aceite de su preferencia, unas hojitas de albahaca fresca, también puede utilizar albahaca seca, dos cucharadas de pan rallado o apanadura, vamos a utilizar un huevo pero sin la yema, solo la clara. Puede usar cebolla roja o cebolla perla, la que usted tenga y para que estas albóndigas nos queden jugositas, vamos a agregar un par de cucharadas de leche o crema de leche, este es un detalle, el que yo le aplico a mis hamburguesas y quedan jugositas, entonces empezamos picando la carne. ¡Gracias! 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 Con la carne de cerdo picadita y la de res, vamos a reservar, ahora vamos a picar cebolla perla o cebolla roja, más o menos media taza y vamos a sofreír esto con un chorrito de aceite, vamos a dejar aquí la cebolla unos 3-4 minutos hasta que se caramelice y cuando ya esté así transparente, entonces vamos a dejarla enfriar. En un bol vamos a colocar las dos carnes y salpimentaremos a gusto. Ahora vamos a colocar, miren yo separé la yema de la clara y esta era de un huevo bien grande o si no dos claras de huevo, aquí vamos a agregar unas dos o tres cucharadas de apanadura o pan rallado, primero vamos a mezclar aquí para ver cuánto vamos a necesitar de pan rallado, si le falta más le agregaremos más, pero esto es para que se compacte la masa, antes de seguir agregando vamos a agregar la cebolla, que ya para este rato está fría, nos vaya a agregar la cebolla caliente, también vamos a agregar un chorrito de la crema de leche o de la leche y aquí vamos a mezclar. Entonces notamos que nuestra masa tiene que estar firme, si no está firme como para hacer las bolitas, entonces le agregaremos, miren, me falta un poquito más del pan rallado, se lo voy a poner todo, tenía tres cucharadas, pero eso dependerá de la cantidad de carne que usted esté utilizando y seguimos mezclando. Para hacer la salsa en el mismo sartén que sofreímos la cebolla, picaremos los dos dientes de ajos con un poco de aceite, vamos a salpimentar esto, esto es a gusto. Mientras tanto vamos a pelar los tomates, le quitaremos las semillas y reservaremos el juguito en donde están las semillas. Y aquí vamos a agregar el tomate, juntamente con el juguito de las semillas. Bueno, y vamos a cocinar aquí este tomate, primero unos 5 minutos a fuego alto, para quitarle la acidez del tomate, vamos a agregarle una cucharada de azúcar morena y vamos a agregar unas 4 hojitas de albahaca. Le vamos a bajar el fuego o la temperatura, tapamos y dejemos que se cocine 10 minutos más a fuego lento. Mientras hacemos nuestra salsa, vamos a formar las albóndigas, nos vamos a humedecer las manos así con un poquito de agua y vamos a formar unas bolitas no tan grandes, así como de el tamaño de un bocado, así. Este está muy grande, ¿no? Ahí, y vamos a apretarlas. Y así las vamos a hacer todas. Ya pasaron 10 minutos y miren esta salsa quedó deliciosa, ahora vamos a pasarla a la licuadora. Luego, tenemos la salsa lista, pero ya no la vamos a llevar al fuego. Esta salsa está deliciosa, la cucharadita de azúcar o la cucharada de azúcar le quitó la acidez y vamos a reservar mientras seguimos armando las albóndigas. Bueno, ya tenemos todas las albóndigas formaditas y en un sartén vamos a sellarlas. Primero vamos a agregar un poco de aceite de oliva. No es necesario freírlas en mucho aceite, no, solo con un poquito es suficiente. Esperemos que se caliente bien antes de ponerlas acá. Y aquí vamos a poner las albóndigas para sellarlas. Y cuando ya estén así selladas, miren, de lado y lado, entonces acá vamos a agregar nuestra salsita de tomate. Miren, qué rico, vamos a bañarlas. Desprenda todo con un poquito de agua. Y va a dejar esto aquí unos 7 minutos con el fuego bajo. Miren, qué rico que huele esto. Delicioso, amigos. Bueno, no las vamos a dejar recocinar para que no se nos pongan cauchosas. Y yo ya apagué. Finalmente voy a agregar un poquito más de albahaca fresca. A mí me encanta la albahaca. Y esto le da un saborcito especial. Estamos listos para presentar nuestra receta. Bueno, amigos, hemos terminado nuestra receta del día de hoy. Estas albóndigas quedaron deliciosas. Están súper jugositas. Y las puede servir así directamente o sobre una base o una cama de pasta de su preferencia. Bueno, amigos, sin más. Yo me despido. Pero vamos primero a cortar una albóndiga para que vean lo suave y jugosa que está. Miren ustedes mismos, qué rica, amigos. Está súper, súper, súper suave, amigos. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.